Solidariamente, sí. ¿Qué es un placer hacer esto? Poder dar una mano a quien lo necesita es genial. Cuando me lo propusieron, sí, automáticamente dijimos que sí. La gente que hace el espectáculo conmigo y yo, obviamente, para Magalí Cabrera, ahora el 27 de diciembre estamos en el Teatro Coliseo a partir de las 22 horas, con una entrada accesible que es 50 pesos. Y poder ayudarla es maravilloso. Ojalá que la gente de Belvique, creo que lo va a hacer porque es solidario poder colaborar con este evento que vamos a hacer el 27 de diciembre a las 22 horas en Teatro Coliseo, en el kiosco Nino y en el kiosco Jeva, creo que está en la esquina de Anfunes y Figueroa Alcorta, se están vendiendo las entradas. Y agradecerle a muchísima gente que está colaborando para poder recaudar muchos fondos, ya que lo necesita porque Magalí tiene que pagar mensualmente 60 mil pesos, que hoy por hoy nadie lo tiene. Y de alguna manera también a través de mi espectáculo devolverle de alguna forma a la gente de mi ciudad que permitió que yo sea este artista que los va a representar una vez más este año en Villa Carlos Paz, que para mí como artista del interior es maravilloso. De a poco voy incursionando en lugares donde nunca me imaginé que iba a poder estar. Entonces, con este espectáculo no solamente ayudamos a Magalí, sino también desde el lado mío es como una devolución hacia la gente de mi ciudad que me permitió ser este artista. Así que ojalá que el teatro se colme, porque de esta forma vamos a poder ayudarle a ella. Agradecerle a Silvio Simonini que también desinteresadamente va a poner lo que es iluminación y sonido. Bueno, muchísimos negocios que están colaborando para que Magalí comience el 2015 con mejor calidad de vida, con una sonrisa. Yo siempre digo, como artista uno tiene mucho sueño de alcanzar las metas que tiene propuesta alcanzar. Bueno, ella tiene uno que es más importante, recuperar su salud. Así que ojalá que la gente de Belville pueda y vaya al teatro a ver no solamente el espectáculo, terminar el año riéndose, que es lo más maravilloso que le puede pasar a la gente y de paso colaborar con Magalí. Y agradecerle a Day Budiño que fue la que tuvo la idea de convocarme para que yo haga este espectáculo a beneficio de ella.